¿Qué cambios vamos a poder ver en Cartago a nivel de infraestructura? Ok, en infraestructura podríamos tal vez dividir en dos sectores, en zona económica especial para poder irle dando forma a esta estrategia hemos tenido que hacer muchos estudios, dentro de esos estudios hemos hecho análisis fodas de lo que Cartago tiene para poder pensar en qué podemos ofrecer y en qué debemos de fortalecernos, en qué debemos de cambiar. Por ejemplo, en infraestructura vial, la municipalidad de Cartago intervino en la red vial. Al intervenir en la red vial, les cuento, terminó, se consolidó una vía alterna de salida de Cartago por el Valle de Coris hacia la parte de Patarrán, en San José, donde eso nos da la seguridad para cualquier inversionista de que si hay una situación fortuita en la carretera principal por Tres Ríos, podemos tener una vía alterna. Tenemos que seguir convenciendo a las municipalidades y Cartago, la municipalidad de Cartago también tiene ahí parte preponderante para poner de forma muy adecuada la vía hacia Rancho Redondo por Llano Grande. Esa es una de las mejoras en infraestructura vial. Con la llegada de Paseo Metrópolis tenemos dos partes. Tenemos una infraestructura privada que embellece la ciudad, que da oportunidades de trabajo, que hace diferente el valor que tiene la provincia y además ha contribuido también en el desarrollo de la infraestructura vial, porque como proyección Paseo Metrópolis ha dado o le dio a la municipalidad la modificación del cruce de la Lima, que era una parte donde teníamos un cuello de botella tremendamente difícil de solucionar. Y esta es otra parte en infraestructura vial. En infraestructura pública podemos seguir pensando en que Jacek modificó, regeneró la red de distribución eléctrica en el parque industrial para darle seguridad al parque industrial de que no van a tener falta de fluido eléctrico por largos periodos. Y eso es algo muy importante. La parte de fibra óptica, de comunicaciones con el ICE, los hemos convencido y ellos han aportado en infraestructura, en la parte de fibra óptica, para dar mejor calidad en comunicaciones. La municipalidad de Cartago nos ha ayudado en la parte del soporte, el mantenimiento del agua potable, modificando la red de aguas de Cartago. Con respecto a los proyectos de mediano y largo plazo, me gustaría comentarle que en la guía de inversión de la que hablamos hace un momento, contempla el FODA de la provincia y justamente tomando en cuenta las debilidades, que son las cosas que debemos mejorar y en las que debemos trabajar, estamos proyectando trabajar junto con el MOP en la ampliación de la autopista Florencio del Castillo, que sea una autopista que hasta la Lima de Cartago llegue a seis carriles y después del parque industrial a cuatro carriles, ya que ese es un problema bastante importante para la población cartaginesa. Ese es un proyecto particular en el que estamos trabajando. Vamos a trabajar también en la calidad del transporte público, en cambiar las paradas en donde están, en donde están los taxistas en este momento. Tenemos otro proyecto de trabajar con los agricultores. Usted sabe que Cartago es una provincia netamente agrícola que le da de comer en gran parte al país. Por lo tanto, sí estamos trabajando en el esquema de comercialización con respecto a los agricultores, en impulsar la agricultura orgánica también. Entonces, que sepan que esta es una estrategia que abarca a muchos sectores también en el corto, mediano y largo plazo. Eso por mencionarles solamente tres proyectos para dejar en evidencia que seguimos trabajando en pro de Cartago. Bien, agradecemos a la máster Silvia Hidalgo y al ingeniero Jorge Abarca por haber estado con nosotros y explicarnos todos los detalles de lo que significa la estrategia Zona Económica Especial Cartago. Que sin duda, como ellos nos han explicado, va a traer más empleo para la provincia, va a traer más desarrollo y también mejor calidad de vida, no solamente para los cartagineses, sino que se va a traducir también en desarrollo para todo el país. Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio. Que la pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias.